La Municipalidad de General Lavalle, a través de la Dirección de Cultura, festeja el Día del Niño. Lo hace tanto en el casco urbano como en las chacras, y acá en Pabón, en el Cultural de Pabón, en Garita 4. Nosotros como Sociedad de Fomento de Pabón, siempre colaboramos con ello en la organización y darle una mano en los distintos eventos. Este año va a haber castillos inflables, chocolate, juguetes y atracciones, y van a traer magos, payasos. Todo arranca a partir de las 14 horas en adelante para todos los chicos, en este caso, de Pabón. Siempre como característica Pabón, todo lo que se hace, se hace en familia. En este caso, bueno, está apuntado por ser el Día del Niño más al Niño, pero siempre se espera toda la familia que concurra. Los esperamos a todos, están todos invitados, a partir de las 14 horas en el Centro Cultural de acá de Paraje Pabón.